Como siempre, permanezcan con sus micrófonos y sus videos apagados para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen hasta el final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida a señor Raúl García Morinó para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que todos estén bien después del temblor de hoy en la mañana. Y bueno, pues lamentamos mucho cómo se ensaña la naturaleza a veces con el Estado de Oaxaca. Uno de nuestros estados más bellos y afectado en esa forma es doloroso. Vamos a estar por lo menos de corazón con nuestros compatriotas oaxaqueños. Vamos a empezar hoy con Tabasco y con Chiapas. Tabasco durante mucho tiempo, con el auge petrolero, descuidó el turismo porque realmente no era la fuente prodigiosa de ingresos, de divisas que proporcionaba el petróleo. Tabasco se convirtió de pronto en una especie de emirato en Mesoamérica y enriqueció a mucha gente en este país, empobreció a muchos más y bueno, desgraciadamente descuidó el turismo a pesar de que es un Estado con muchos recursos. Igual todo lo que es el Istmo de Tehuantepec es un mundo muy rico. Tanto en arqueología, la naturaleza se ha manifestado en una forma prodigiosa y afortunadamente ya en años recientes se ha hecho un esfuerzo por promover el turismo en el Estado de Tabasco. Bueno, cuando hablamos de Tabasco, inmediatamente viene la imagen del chocolate. De hecho, el chocolate empezó en Tabasco. Fue en Tabasco donde se lo dieron a beber Hernán Cortés y a partir de Tabasco empezó a extenderse hasta llegar a ser uno de los productos, ¿qué les puedo decir?, universales. El chocolate es uno de los dulces de los manjares universales. Y bueno, hay países que producen muchísimo más cacao que México. México también ha descuidado la producción de esta semilla maravillosa, que es un paliativo para los momentos de tristeza, es un refrescante, es un estimulante. Y aquí tenemos una de las variedades de las plantas de chocolate, de cacao, que se dan en el Estado de Tabasco. Si hay algo que visitar cuando se va a Tabasco es ir a alguna hacienda o algún rancho cacautero, por ejemplo, Jesús María o La Luz, en la región de Comalcalco, y aprovechar para visitar las ruinas de Comalcalco y ver todo el proceso de elaboración del chocolate. Y ya hay haciendas que han adecuado habitaciones para el turismo con todas las comodidades. Realmente todavía, que yo sepa, no hay ningún establecimiento de lujo, pero lo que hay es sumamente agradable, pintoresco, se come muy bien, como en casi toda la República. Ya cuando llegamos a lo que es Mesoamérica, es decir, ya de Guadalajara, de Jalisco, San Luis, hacia el sur, se va comiendo mejor y mejor, hasta llegar a estos sitios donde se producen los grandes manjares nacionales, como es Oaxaca, como es Puebla, como es Yucatán. Aquí tienen una fruta de cacao y aquí tienen algunas de las semillas. Estas semillas se dejan secar y de ahí se extrae el chocolate, que durante mucho tiempo también sirvió en la época prehispánica como moneda. Y estas son las ruinas de Comalcalco. Es la ruina maya que se tenga conocimiento, la más occidental de todas las zonas arqueológicas mayas. Y es, coincide con la zona del cacao. Aquí tienen la pirámide principal de Comalcalco. Y este césped que vemos, que parece como el campo de golf, así se encuentra. Está muy bien cuidada. Esa es otra cosa que cada día se ve más y más, cómo se van conservando y se están cuidando nuestros tesoros arqueológicos. Esta es otra de las ruinas arqueológicas de Tabasco. Todo esto es en la región de Cupilco. Esta es Nuestra Señora de la Asunción, en Cupilco. Son, bueno, las iglesias de Tabasco son verdaderamente pintorescas. Esta es Obria, si las comparamos con otras. Aquí tienen la iglesia de Cupilco. Cupilco es el pueblo mágico. Bueno, Comalcalco también es un pueblo mágico, pero este es más mágico que Comalcalco. Lo que pasa es que Comalcalco tiene la zona arqueológica. Perdón. Y aquí tenemos la iglesia de la Mirandilla. Esta es una reliquia arqueológica de la época de la colonia. Estuvo en un estado total de abandono. La han ido restaurando. Sobre todo el entorno de la iglesia, las selvas, la hacen muy pintoresca. Y aquí tenemos esta. Esta es la de Balancán. La iglesia de Balancán, que si nos asombramos con la forma como se usa el color en algunos de los templos del sur de la India, nosotros no les pedimos nada. Vean nada más esta iglesia. Pero eso es parte de México. México es color también. Y esta es el pueblo mágico. Perdónenme. Perdón. Este es el pueblo mágico de Comitán. Comitán. El sonido. No. La cheneciencia y suplice. Perdón. Ahí hay una interferencia. Alguien no ha apagado la... la... su sonido. Gracias. Bueno, los tamales, el tipo tamal tabasqueño, que aquí no es tan común, aquí lo que ha tomado auge, es los tamales oaxaqueños. Pero el tamal tabasqueño, que también está envuelto en hoja de plátano, es una de las delicias de la gastronomía tabasqueña. Y esta es la catedral de Villahermosa. Miren, Villahermosa hubo una época en que una ciudad totalmente descuidada, en la época de auge del petróleo, se convirtió en una ciudad de movimiento, de tráfico, de negocios, muy poco preocupada de sí mismo, excepto en algunos de los parques, de los parques que están en el centro de la ciudad. Pero recientemente el ayuntamiento de Villahermosa ha empezado, ha tomado cartas en la conservación de la ciudad y ha generado centros para atracciones turísticas como es el Parque de la Venta, el Museo de la Venta, el Museo Carlos Pellicer, el Parque Yunká, que es un parque donde las bestias, los animales africanos andan sueltos. Este es el Museo de Historia de Villahermosa. En Villahermosa se da esta combinación que a veces tenemos mucho en nuestro país rodeado de una serie de edificios totalmente sin ningún atractivo, se encuentran edificios antiguos muy bellos, pero ahí abandonados y son como oasis en medio de esta arquitectura amorfa, moderna, pero moderna sin creatividad sin creatividad, es arquitectura utilitaria sin ninguna personalidad. Miren, este es Yunká. No están los animales posando para foto, así es. Y hay unos carros, unos carritos, unas como combis, pero especialmente arregladas para ver los animales y dan la vuelta por el parque. Y en la actualidad ya hay jirafas que se acercan a los carritos a ver si les dan galletas. Los antílopes nunca se acercan. son animales muy tímidos y muy desconfiados. Esta es otra vista en Yunká. No sé si se trata de, porque hay el caso de una cebra que siempre está cerca del elefante. Es muy posible que sea esta. Parece que son amigos. Y bueno, algo que es extraordinario en Tabasco son los pantanos del Centra. Es la zona de pantanos más importante de todo el país. Y es un área de ecoturismo espléndida y bueno, ahí se puede hacer campamento, se pueden hacer paseos en lancha para ver cocodrilos y ver todo tipo de animales propios de la fauna, de pantanos. Sobre todo la cantidad de especies, más de 300 especies de aves hay en estos pantanos del Centra. Bueno, este es el ojo de una de las piedras monumentales de los Olmecas en el Parque de la Venta. Hay dos lugares donde se pueden ver estos colosos, estas cabezas gigantescas, en Jalapa, en el Museo de Antropología de Jalapa, que como ya lo comentamos, es después del Museo de Antropología de la Ciudad de México, del Museo Nacional de Antropología, es el más completo, el más rico, pero el del Parque de la Venta es también muy rico, sobre todo en estas cabezas olmecas. Y bueno, ahora no se ven, pero cuando andan los grupos visitando, hay también pandillas de coatis, son estos animales con el osito alargado, muy juguetones, no son tan miedosos, se acercan bastante a la gente, pero andan en bandilla, y si se pueden robar cualquier alimento, lo hacen. Esta es una de las cañadas en lo que le llaman la barranca del Usumacinta. El Usumacinta, que cruza parte de Tabasco, y finalmente se une con el río Grijalva, al juntarse y desembocar al Golfo de México, forman una de las desembocaduras más caudalosas del mundo. Estamos hablando de las diez desembocaduras más caudalosas del mundo. A pesar de que México no es un país de ríos, el estado de Tabasco, si algo le sobra, es agua. Hubo un proyecto hace años en el que se ofreció Japón a cultivar arroz en todos estos humedales, en todos estos pantanos de Tabasco y el proyecto parecía que iba a funcionar, pero por equis circunstancias, según las malas lenguas por la corrupción, no hubo forma de llegar a un acuerdo con los japoneses y se perdió esa posibilidad, pero la intención era crear una de las zonas productoras de arroz más importantes del mundo, con esa cantidad de agua de la que dispone Tabasco. Estos son algunos de los cañones que se desprenden del cañón del Usumacinta. Hay vistas maravillosas, vean nada más estas entradas en las grietas. Y esto es parte de Tabasco, esperemos que pronto se le dé todo el énfasis en arreglarlo y crearlo como una entidad turística, porque repito, tiene mucho que dar. Bueno, estando al lado de Chiapas, mucha gente piensa Tabasco, ¿a qué voy a Tabasco? No, Tabasco tiene su personalidad propia. Lo que pasa es que Chiapas es abrumadora la riqueza turística que tiene. Podemos decir que es junto con Oaxaca y ya, ¿verdad? El estado más rico de la república. Casi lo tiene todo. No tiene las playas que tiene Oaxaca, pero las zonas arqueológicas y las selvas y algunos de los pueblos coloniales y las etnias. Es algo de verdad prodigioso. En Chiapas pudo uno estar viajando durante tres, cuatro semanas y estar descubriendo nuevas maravillas. y desde que entramos a Chiapas. Es decir, si llegamos por la carretera, normalmente se llega a Tuxtla Gutiérrez y ya rumbo a Chiapa de Corzo, bueno, precisamente en Chiapa de Corzo nos encontramos con el desvío para, ahí pasa el río para ir al Cañón del Sumidero. Poco antes hay una carretera que sube y que va a los miradores del Cañón del Sumidero. Me han preguntado si el Cañón del Sumidero es más profundo que los Cañones de Chihuahua. No, no es más profundo. Los Cañones de Chihuahua son casi el doble de profundos que el Sumidero. pero el Sumidero por alguna razón es, yo creo, más espectacular. Vean nada más esta barraca. Aquí está el río encañonado en estas paredes casi verticales. Es algo sobrecogedor esto. Y cuando se puede ver desde acá arriba, desde los miradores, también es asombroso la dimensión del paisaje. Es avasallador. Aquí tenemos otra vista, no tan impactante como la que vimos antes, pero aquí tienen el río yéndose hacia la presa de Chihuahua en recorriendo este impresionante cañón. Esa es, digamos, nuestra bienvenida a Chiapas. Aquí en Tuxtla Gutiérrez, que es quizá la ciudad, bueno, es la capital, bueno, no es precisamente la ciudad más agraciada, sin embargo, es el punto de partida para ver el cañón del Sumidero y algo que sí les recomiendo cuando están en Tuxtla Gutiérrez es la visita al Jardín Botánico y en el Jardín Botánico ver el Museo de la Madera. Es un pequeño museo donde hay muestras de las maderas de todos los árboles, o bueno, de muchos árboles que crecen en la selva chiapaneca. Y otro es el zoológico Álvarez del Toro, que es, yo creo que el zoológico de especies mexicanas, el más completo y el más bello de todos. Ahí los animales tienen espacio suficiente y no están encarcelados como reos en un campo de concentración como normalmente suelen ser los zoológicos. Uno de los pueblos coloniales que hasta donde tengo entendido no lo han todavía nombrado como pueblo mágico es esta el convento de Tecpatán. Tecpatán. Como pueden ver, estos, este convento y también se ve en Oaxaca, no le ponen los campanarios altos y es precisamente por los temblores. Aquí tienen el viejo convento de Tecpatán. Parte está siendo restaurado. Por ejemplo, aquí tienen los claustros donde se pretende, si es que no, ya se hizo un museo, instalar un museo y es una construcción monumental ahí abandonada en un pueblo rumbo yéndose de Tuxtla Gutiérrez a Chihuacén se topan con Tecpatán hay que dar una vuelta y llegan este magnífico convento aquí estamos en Comitán esta es la iglesia del santo más querido de Comitán que es San Caralampio como ya dijimos antes Comitán es un pueblo mágico pero aquí lo interesante es que este santo San Caralampio el día de su fiesta que suele ser por febrero el pueblo se vuelca sacan al santo a pasear es un santo muy venerado porque es un santo milagroso y aquí tenemos las fiestas del pueblo en honor de San Caralampio hay desfile de parachicos que así se llaman algunos de los enmascarados que pasean por el pueblo aquí tienen la típica marimba no puede haber fiesta en Chiapas si no va acompañada de una marimba y vean estos mascarones es una belleza y estos mascarones también desfilan y bueno los niños del pueblo enloquecen a verlos se quieren tomar siempre fotos con ellos aquí tiene uno de los parachicos si me están viendo verdad no señor de momento ya no lo vemos podría poner otra vez su cámara no por ahora no no vemos su video lo podría activar a ver ahí está listo de repente me salió una ya verdad ya está perfecto muchas gracias si nos quedamos en esta foto si es correcto perfecto bueno aquí tienen los parachicos que son estas máscaras con estas como pelucas es un clásico una clásica máscara chiapaneca esta mujer va en zancos y y aquí tienen a sancaralampio está saliendo al desfile a disfrutar de la fiesta a pesar de que va con su cara tristísima antes de su martirio sancaralampio fue un santo griego que vivió en la época romana durante el imperio de septimio severo y dice la leyenda que él quiso integrar se detuvo la imagen si señor nos escucha por ahí la imagen se detuvo ya no lo escuchamos se le fue la señal se salió totalmente la sesión si creo que se quedó con una avería en el internet si eso internet recuerden que hubo un earthquake decir una disculpa creo que hubo aquí un pequeño problemita estamos resolviéndolo denos unos minutitos nada más por favor gracias no se preocupen gracias recuerden que hubo un sismo y espero que todos estén bien allá en México y puede haber sido la causa de la parada de la sesión ¿ya me escuchan? bueno pues estamos a lo mejor fue otro milagro de San Caralampio que se rehúsa a volver a morir yo creo que sí bueno aquí lo tenemos y les digo la fiesta de San Caralampio y este es un icono se los pongo porque así es el icono lo más antiguo que se tiene de este santo griego y aquí lo tienen tal como está en su iglesia aquí está San Caralampio que se sacan a pasear y aquí está un centurión romano a punto de cortarle la cabeza bueno cerca de Comitán se encuentra el parque de los lagos de Montebello hablan de son más de 50 lagos pequeños más grandes y tienen diferentes tonalidades que van desde el verde hasta el azul oscuro y este es realmente el atractivo son diferentes lagos de colores aquí tienen diferentes vistas de los lagos es un paseo escénico muy bello que si vale la pena hacer cuando se va a Chiapas vale la pena ver Comitán se recorre hora y media es un pueblo un pueblo mágico pero lo más importante de esta región precisamente son los lagos o lagunas de Montebello y todos los bosques que rodean las lagunas son bosques de oyamel de pino hay encino entonces es una vegetación muy exuberante de alta montaña y es un sitio ideal como para irse de día de campo aquí tienen otro de estos lagos este es con una tonalidad azul oscura medio acerada y es precisamente por la profundidad y también por las sales que tienen los diferentes lagos y estamos esto que ven esta neblina es el bosque la reserva de la biosfera de el triunfo de las reservas de la biosfera en México tenemos algunas muy importantes la de Siancán por ejemplo que está en Campeche y haciendo frontera con la del Petén en Guatemala pero de las más importantes por la cantidad de fauna que tiene y afortunadamente se ha respetado esta fauna es la selva de neblina de el triunfo está como una hora de Tuxla Gutiérrez es importante si se puede acampar es muy recomendable y ahí vean nada más esta maravilla ¿no? es toda esta neblina y las selvas de neblina son hábitats muy favorecidos por algunas especies animales entre otras quizá las últimas los últimos especímenes del Quetzal se encuentran aquí del Quetzal en México que es el ave de Guatemala pero también la hay en México de hecho con las plumas del Quetzal se hacían las coronas de plumas de los emperadores aztecas vean nada más esta neblina que cae como una cascada bueno pues en este mundo de selva donde únicamente se oye la vida pero se ve poco se oyen los pájaros de repente se oye la música de los insectos pernoctar aquí es una de las experiencias de comunión con la naturaleza más memorables de las que se pueda tener ahí es importante guardar silencio y escuchar el canto de los pájaros sobre todo en la noche porque son diferentes aves pájaros lagartijas murciélagos y los insectos de todo tipo de tonos de sonidos hay sopranos mezzo sopranos contraltos y vean nada más esta maravilla de animalito el quetzal esperemos que se respete porque en México todavía no tenemos esa cultura de darle la importancia que tiene esto como parte de nuestro patrimonio nacional una de estas especies es una joya es una joya valiosísima de la naturaleza vean nada más que estampa de animal y esta cola esta pluma larga es la que utilizaban para las para los penachos como el que está en la ciudad de Viena el de Moctezuma y vean la carita del quetzal me hubiera encantado haber sido yo quien le tomara esta foto bueno el quetzal no es el único animal en el triunfo podemos encontrarnos de todo el pavón es más fácil que encontremos el pavón a pesar de que él es también muy tímido pero no es tan elusivo como el quetzal yo yo conocí un guía que imitaba los ruidos de los pájaros entonces empezaba a cantar como quetzal y lograba de repente atraerlos el tapir que también es tímido y muy elusive y este es también bastante tímido ha sido casado impunemente estuvo casi a punto de desaparecer las noticias desde hace dos años es que la población de jaguar ha ido incrementando parece ser que todos los cazadores furtivos que negociaban con la piel del jaguar se están convenciendo de que este es un tesoro nacional vean nada más que formidable gato esto me trae a la memoria una escena de una película que se llamaba el tren es una película en blanco y negro de la segunda guerra mundial y era salía como actor este burt lancaster que muchas de ustedes no tienen ni idea de quién es bueno este actor representaba caracterizaba a un empleado del ferrocarril en francia y precisamente descubren que en un tren en un tren de que está saliendo de francia va a salir de francia desde parís va a cruzar la frontera y va a llegar hasta alemania y llevan un cargamento con todos los tesoros de la pintura impresionista se enteran los empleados del ferrocarril y entre ellos empiezan a decir tenemos que boicotear este robo y así lo comentan dicen es que es el tesoro de francia es la gloria de francia y se quedaban ellos viendo y la película está muy bien hecha porque ve uno al cargador así como diciendo bueno pues es la gloria de francia y no entienden de lo que se está hablando al grado que al final verdad el general alemán que ha planeado todo este robo le dice para usted todas estas pinturas es como un collar de perlas en el cuello de un cochino usted no entiende esto entonces yo me imagino que hay mucha gente que vive de atrapar estos animales y de vender su piel han de decir bueno yo necesito comer necesito matar este gato y es que el abandono de la gente de los pueblos indígenas en Chiapas ha sido vergonzoso es uno de los estados más pobres siendo uno de los más ricos bueno todo esto es parte de nuestro tesoro el mono araña mide nada más es un jaguar es una especie de jaguar pero de coloración negra y se les llama las panteras es verdaderamente es una pieza monumental este animal el mono aullador y estos son los ocelotes aquí tienen el ocelote que es otro de los gatos nacionales el puma que también vive en Chiapas en las selvas del triunfo y parece ser que se está salvando de la extinción el águila arpía es la más fuerte de todas las águiles del mundo y hay águila arpía pues desde México hasta Brasil y es uno de los depredadores es el depredador que vuela es decir el ave depredadora más fuerte y más grande de la selva aunque no tiene una envergadura muy grande porque necesita volar entre el follaje pero tiene alas muy fuertes y unas garras tremendas pero vean nada más que animal esta es más jovencita y esta recién nacida que todavía no ni siquiera es consciente de que es parte del tesoro nacional de la gloria de México el oso hormiguero es el mono aullador el mono aullador produce un ruido que es similar al del rugido de un jaguar es otro mono araña y bueno aquí tenemos una familia bueno es la mamá con dos cachorros los jaguares son solitarios y vean este príncipe de la selva de nuestra selva los tucanes hace muchos años tuve la oportunidad de acampar precisamente en Yaxilán y recuerdo al amanecer un escándalo que hacían unos pájaros me asomé y eran como diez tucanes en un árbol no me quería yo mover para que no se fueran ven además esta explosión de color díganme si no es esto un tesoro para nosotros y esto es de los pocos trozos de selva que se han logrado mantener casi intactos el del triunfo es uno y es de los más importantes esto es la reserva de los montes azules y esta es la laguna de Miramar bueno salimos de nuestras selvas y vamos a parte de lo que es el tesoro de Chiapas y que es también parte de nuestro tesoro las ruinas de Palenque este es el templo de las inscripciones que se había descubierto pero no se había descubierto la lápida que cubre el sarcófago que ya actualmente ya no se permite bajar se subía y hacia acá había una entrada y una escalera para llegar al fondo de la pirámide donde estaba precisamente la cripta con una lápida que era la tumba del rey Pacal la lápida la podemos ver en el museo de antropología aquí en la ciudad de México y ya la gente ya no puede entrar porque el sudor y el calor y la respiración estaban dañando las paredes y las pinturas las pocas pinturas que quedan en el fondo del templo de las inscripciones y esto pues les platico que fue otra anécdota me encontré en una ocasión yo iba con mis hijos estábamos visitando Palenque y vi un grupo de agentes de viajes que estaban siendo les estaban dando una explicación el guía habían ido en un viaje de familiarización y ahí me encontré una de las vendedoras que trabajaba conmigo entonces nada más me acerqué a saludar y me tocó oír la explicación del guía les dice ahora pasemos a la tumba del faraón se refería al templo de las inscripciones nadie dijo nada excepto una señora una señora ya grande que le dice oiga pero ¿quién los faraones no son de Egipto? entonces le contestó con un aplomo le dice para que vean la influencia y todo el mundo quedó encantado muy satisfechos con la profundidad de la explicación esta es una reproducción parcial no completa de el rey Pacal que está siendo como parido el árbol de la vida y de la muerte ¿verdad? tiene toda tiene toda una simbología interpretaciones vamos saber exactamente qué era lo que querían representar más o menos se pretende pero esto es Pacal y esta lápida que se puede visitar en el Museo de Antropología y les recomiendo que lo hagan yo creo que esa debería de ser una de las primeras visitas que podríamos organizar en colaboración con las asociaciones la del Museo de Antropología bueno esta era la lápida que cubría la cripta aquí tienen el Palacio en Palenque Palenque es una de nuestras ruinas principales además en la forma como está rodeada de la selva es algo maravilloso y aquí tienen un glifo maya la escritura maya que tardó ha sido de las escrituras más difíciles de de codificar él fue el culpable Yuri Norosov nada más vean qué cara fue el principal el que dio con la clave para empezar a descifrar el significado de los glifos mayas un ruso me refiero al señor no al gato otra rusa que continuó con todo este trabajo de descifrar los glifos mayas que era Tatiana Proskuriakov y Linda Schill americana tres sabios que dedicaron parte de sus vidas a ver qué querían decir los mayas con esos jeroglíficos tan misteriosos tan elusivos el significado se escapaba ya habían descifrado las escrituras con informes de 500 700 años antes de Cristo pero todavía la escritura maya no se podía descifrar y gracias a ellos se llegó a descifrar y pues se ha visto que eran narraciones de los reyes y aquí tienen otro de los conjuntos mayas muy importantes que es precisamente Bonampak ha sido restaurado parcialmente restaurado los murales las pinturas de las tumbas de los templos de Bonampak están encajonados en la selva en la selva lacandona aquí tiene una escena de guerra un sacrificio está saliendo sangre de las manos este es el vencedor aquí están los vencidos aquí se supone que esto es un consejo de gente importante sobre qué se va a hacer con estos prisioneros de guerra es muy impresionante el manejo del dibujo de las manos de todas estas figuras las caras todas están de perfil como lo hacían los egipcios y los pies todos están también de perfil abiertos pero las manos es donde han hecho un dibujo extraordinario y la proporción y bueno algo que es sorprendente en Bonampak es como se han conservado las pinturas la expresión de los rostros es algo también muy dramático de estas pinturas estamos hablando de se calcula que fueron hechas alrededor del año 700 de nuestra era 600 700 de nuestra era en otras palabras son pinturas que tienen 1300 años 1400 años de antigüedad además expuestas a los elementos despiadados de humedad de alimañas que genera una selva y sin embargo se han logrado conservar y si les han dado una restauración que buena falta les estaba haciendo cuando vamos de San Cristóbal de las casas hacia Palenque subimos por la sierra por las montañas hacia Ococingo donde se fabrica un queso muy subgéneris y donde están las pirámides el conjunto arqueológico de Toniná Toniná es la pirámide más alta de toda Mesoamérica aquí tenemos parte de las ruinas y es una zona arqueológica muy poco visitada y es de las más importantes miren si a mí me dieran escoger bueno definitivamente Palenque Palenque Toniná y bueno Yaxilán que en lo personal es mi favorita aunque la riqueza que tiene Palenque y Toniná es superior vean esto es el conjunto de Toniná y esta pirámide esta que ven aquí es la pirámide más alta de Mesoamérica que de hecho todo es parte de la pirámide es muy impresionante y está sobre una montaña es la vista que se alcanza de la altura es todo ese oleaje de selvas aquí aquí se puede apreciar más esta pirámide de Toniná bueno esto aquí están las lagunas de Montebello y aquí está la zona arqueológica de Chincultic que está como 50 60 metros arriba del nivel de las lagunas de Montebello aquí tienen Chincultic que se puede visitar cuando se visita las lagunas de Montebello es una zona muy cuidada bastante restaurada no tiene las dimensiones ni la magnificencia que tiene Toniná y por supuesto Palenque de todo lo que se ha encontrado en las tumbas mayas en tanto en Palenque como en Calakmul Calakmul estaba olvidándolo es importantísimo vean todas estas urnas incensarias estos incensarios en esta que maravilla de pieza algunos se encuentran en el Museo Nacional de Antropología otros se encuentran en Londres o Nueva York si definitivamente creo que es muy importante hacer una visita a nuestro Museo de Antropología para recorrer un poco esta parte de nuestro pasado tan fascinante y todavía tan llena de cuestionamientos y misterios son las urnas incensarias de y bueno este es un relieve este es el relieve de la tumba de Pacal que vale la pena verlo en persona en el Museo de Antropología y estamos en San Cristóbal de las Casas yo creo que todos los pueblos mágicos de Chiapas por lo menos y del país es uno de los más fascinantes no nada más por las calles por el colorido de sus rincones la belleza de sus templos sino las etnias que se reúnen en este corazón de las sierras de Chiapas esta es la Catedral de San Cristóbal de San Cristóbal de las Casas porque a veces le dicen San Cristóbal las Casas este es parte del el museo de San Cristóbal en los claustros de la Catedral los mercados este mercado de San Cristóbal hemos visto en este en estos viajes mercados en Marruecos mercados en el Cairo pero los mercados de México son también esos ríos de color aquí tienen el ayuntamiento de la ciudad de San Cristóbal San Cristóbal de hecho fue una ciudad muy importante desde el punto de vista evangelización y en el tiempo de la colonia era una cabecera de autoridad y esta es la iglesia de Santo Domingo y este es un grupo de chamulas de la etnia chamula que vienen precisamente del pueblo de San Juan chamula ellas son de Sinacantán Sinacantecas el pueblo de los vampiros miren nada más estas estos tejidos estos rebosos que usan el color las fiestas en San Cristóbal estos son los parachicos y dale la pena averiguar cuando vayan a hacer la visita para ver si coinciden con una de estas fiestas ya que el colorido es desenfrenado vean nada más esto tengo entendido que estos son setzales o celtales que vienen de Tenajapa es nada más este este ¿qué les puedo decir? disfraz de de toro ¿no? la forma de acomodar los listones tiene un significado bueno aquí hay mujeres chamulas y bueno aquí hay un poco de contaminación estas dos chicas no me imagino que ha de ser la esposa del gobernador y bueno les muestro esto ya nos vamos pero les quería mostrar la zona arqueológica de Yaxilán se encuentra precisamente en esta curva del río Usumacinta donde casi se une el Usumacinta y esto quedaría convertido en una isla aquí está Yaxilán algo que nos asombra desde que llegamos a Yaxilán son sus inmensos árboles muchos de ellos están encima de los templos otros ahí están como guardianes de la zona arqueológica aquí tienen un relieve de pájaro jaguar y este sacrificio pasándose un cordón a través de perforarse la lengua esto de hecho estaba en Yaxilán actualmente y no sé por qué se encuentra en el Museo Británico me imagino que esto le fue donado realmente no no quiero especular pero algo tremendo en Chiapas ha sido ese qué les puedo decir hecha depredación desenfrenada que ha sido de la que ha sido víctima Chiapas desde sus gobernantes y muchos de sus funcionarios la primera vez que yo llegué a San Cristóbal me fue a recibir un viejo americano que tenía unas cabañas y me había invitado a que me hospedara en sus cabañas donde se había retirado él con su esposa entonces fue a recibirme al aeródromo de San Cristóbal creo que no se escucha no me escuchan ah caray no si se escucha yo si escucho perfecto también yo también aquí se escucha si se escucha perfectamente se escucha perfecto bueno voy a darle gracias entonces continúo llegué al aeródromo y mi vuelo es decir para que aterrizara la avioneta donde yo llegaba tuvo que dar unas vueltas porque había aterrizado la avioneta donde iba el señor gobernador finalmente nos bajamos y estaban descargando creo que se le fue el sonido la avioneta del gobernador yo aquí tengo el sonido bien no sé perdón escucha bien estás bien Raúl si se escucha se escucha bien gracias gracias si se escucha perfecto bueno gracias estaba la avioneta del gobernador y estaba descargando y eran como cuatro o cinco jaguares que había cazado el señor gobernador en la selva y estaban tirándolos allá en el piso del del aeródromo sobre el asfalto y el viejo americano indignado se fue de plano fue a hablar con el gobernador y además lo conocía y lo saluda el gobernador con mucho afecto como diciendo que tal Jim como estás y el viejo gringo le dice no te da vergüenza porque además estaba vestido de White Hunter así con con su Zarakov como cazador se disfrazó de Gregory Peck en la película Las nieves del Kilimanjaro verdaderamente ridículo sacando sus cadáveres de jaguar orgulloso de su cacería con un rifle que tenía una lente telescópico extraordinario y el gringo lo puso pinto y le dice mira yo he guardado mi dinero he invertido mi dinero aquí precisamente por la riqueza de este estado deberías avergonzarte se lo dijo con todas sus palabras esto que está haciendo es un asesinato y el gobernador así como que se volteó vienen los guaruras le cortan el paso al gringo el gringo indignado le seguía gritando y furioso el viejo americano y el gobernador se fue eso es eso era un cuadro de lo que tanto nos ha afectado en México la falta de cariño de respeto a lo que es ese patrimonio nuestro aquí el robo no es como el del tren no es el nazi que se lleva nuestros tesoros Alemania no aquí es el propio mexicano que destruye que mutila que descuida a estas etnias que para comer tienen que tirar los árboles o cazar a las fieras para que les compren una piel para poder comer es tristísimo lo que sucede teniendo la riqueza que tenemos en fin me estoy desviando estamos en Yaxilana este es el templo 33 esto es parte de la crestería que esta realmente se elevaba como al doble pero bueno pues los años la selva la lluvia los vientos pero sobre todo 1300 años de historia se le han ido comiendo poco a poco pero aquí tenemos esto para remembrar para evocar la maravilla que fue esta civilización maya vamos para construir estas cosas se requiere una gran civilización vean nada más este paso cubierto por la por el musgo y por la hierba es muy impresionante esto es como un canto como un como un poema como un concierto entre la naturaleza y la ciudad muerta miren esto las raíces de los árboles los troncos descarapelados de los árboles las piedras carcomidas pero todavía con una vida con el eco de una vida creo que se nota que es mi mi zona arqueológica favorita yaxilán hay dos cosas de chiapas que me subyugan la reserva del triunfo y yaxilán y sus etnias sus árboles sus selvas que maravilla vean todo esto es y los árboles a veces no sabe uno si ver a las ruinas o ver a los árboles que han clavado sus raíces en la tierra como tentáculos elevando estos contrafuertes para sostener árboles de 30 40 50 metros vean esto pues les agradezco mucho nos pasamos un poquito de tiempo pero creo que lo vale muchas gracias gracias Raúl muchas gracias señor Raúl le agradecemos mucho su plática su presentación agradecemos a todos su atención y pedimos por favor que permanezcan con sus videos y sus micrófonos apagados para que no se genere interferencia las preguntas pueden realizarlas en este momento por favor mediante el chat para que podamos darles respuesta muchas gracias señor Raúl aprovecho para comentarle tenemos ahí lo del blog que si puede comentar algo al respecto ah si gracias que bueno que me lo comentas que me recuerdas si se refiere Caro a que en nuestra página ahí tenemos un blog donde estamos publicando semanalmente notas sobre diferentes destinos y bueno pues si pueden asomarse y darles un vistazo serán bienvenidos para la próxima semana esperamos publicar algo de Yaxilán para decir no pude decir ahora de esta ciudad maravillosa muchas gracias señor Raúl bueno vamos a empezar con las preguntas por aquí tenemos una de si se tiene acceso a la reserva de la biosfera del triunfo si si se tiene acceso y hay que ir con guía el guía de hecho es entre guía bueno porque si no te pierdes es bastante grande la reserva y él también va como vigilante de que se proteja todo lo creas no te puedes llevar ni una piedra pero si si hay acceso muchas gracias cómo se llega al convento de Tecpatán de Tecpatán es hacia el norte mira cuando estás en Tuxtla Gutiérrez si tomas la carretera que va a la presa de Chihuacén vas a cruzar la desviación que va a Tecpatán ok muchas gracias preguntan si hablará más adelante de Calakmul si y les pido una disculpa pero no Calakmul es Campeche que yo entiendo si si voy a hablar de Campeche voy a hablar de Calakmul perdón estaba pidiendo la disculpa por no haber hablado hoy de Calakmul pero no es que Calakmul es Campeche y es importantísimo de todas nuestras zonas mayas de la parte de las selvas Calakmul y Palenque son de las de la zona maya de la selva y Uxmal y Chichén ya son de la parte de Yucatán que son ruinas más recientes de hecho Chichén Itzá es ya una conjunción de Tolteca con elementos mayas muy bien muchas gracias me están preguntando dónde pueden ver el blog les comento es en la página www.lacasadelviaje.com ahí pueden encontrar el blog del señor Raúl y los todos los artículos que se han publicado de los destinos y los que hemos tratado y pueden pueden ver ahí verlo sin problema muy bien pues creo que es todo por hoy ya no hay más preguntas les agradecemos a todos su atención nuevamente los esperamos el jueves para la siguiente sesión y que tengan muy buena tarde excelente tarde a todos gracias